¡Vamos! Dos tipos en un bar se toman las manos Venden un grabador y bailan un tanto de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un vaso para desvistar Me quedo que la y empiezo a pensar Que no hay que perezcar Dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de mirar las brazas, las bolasas y el color Y siento un humo como familia Alguien se acerca y comienzo a hablar Me quedo viola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan mal Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan mal Y los que están ya no me importan mal